Mis manos nacieron ciegas y acunan sus locos sueños No saben que no se puede tocar con ellas el cielo Por eso golpearon puertas que a mis golpes no se abrieron Ella ya estaba lejana y yo fui un mendigo ciego Ay, como se he equivocado las ciegas manos que tengo Mis manos fueron dos llamas y solas se consumieron Porque ella fue indiferente como un estafa de hielo Por eso las tengo ahora como si fueran de yeso Dos manos desesperadas Aferradas a un recuerdo Ay, como se equivocaron las ciegas manos que tengo Mis manos puse las manos Un amigo y tuve miedo No fueron manos leales Se cumplió el resentimiento La vez que se hicieron puños Fueron dos puños de acero Y me golpearon el rostro Por no golpear Por no golpear Rostro acero Ay, como se equivocaron Las ciegas manos Que tengo Soldado del infor Llevo un brazalete negro Se llevaron a mi madre Y ellas no la detuvieron Fue el error más lamentable Que mis manos cometieron Ayudaron a llevarla Nunca sabrán Lo que han hecho Ay, como se equivocaron Las ciegas manos Que tengo Que tengo Que tengo Gracias por ver el video.